Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy, en esta sesión, vamos a repasar la definición de derivada, vamos a repasar qué relación había entre una pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función y su derivada y vamos a calcular algunas derivadas. Bien, también importantísimos requisitos, conocer el concepto de límite, simbología y matemática básica y algunas operaciones básicas. Bien, vamos a empezar repasando cuando una función se dice que es derivable en un punto. Pues bien, decimos que una función f, una función real, dado un punto x0 perteneciente a los reales, se dice que f es derivable en ese punto si el límite que aquí estáis viendo aquí en pantalla existe, se puede calcular. Al valor de ese límite le llamamos derivada de f en x0 y lo denotamos por f' en x0. Bien, algo nuevo, decimos que una función es derivable en un cierto conjunto, sabemos cuando es derivable en un punto, bueno, pues es derivable en un cierto conjunto cuando es derivable en cada uno de esos puntos. Bien, otro pequeño repaso, recordemos que la expresión igual a mx más n representa una recta cuya pendiente es m y la ordenada en el origen es n, esta es la ecuación general de una recta. Vamos a utilizarla en un momentito, o sea que me interesaba mucho repasar cuál era la ecuación de una recta. Normalmente a esto se le llama m y a esto se le llama n. Recordar, m es la pendiente y n la ordenada en el origen. Bien, vamos a empezar con qué es una recta secante. Una recta secante es una recta que simplemente corta la gráfica de la función en dos puntos. Bien, pues supongamos que tenemos una función f de x y consideramos la gráfica de la función que, también recuerdo, es el conjunto de todos los pares de la forma x f de x donde x pertenece al dominio de la función. Pues bien, queremos construir la recta secante que pasa por dos puntos. Esos dos puntos vamos a llamarles a f de a y b f de b. Recordar, fijaros que estos son dos puntos de la gráfica. ¿Cómo se construye una recta que pasa por estos dos puntos? Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es coger la ecuación general de una recta y exigirle que pase por esos puntos a f de a y b f de b. Perdonad por poner aquí en lugar de números estos parámetros a y b, creo que es más interesante hacerlo de forma general y luego si queréis lo hacemos un ejemplo con numeritos. Bien, veamos qué valor toman los coeficientes de m y n. Eso es mi objetivo. Insisto, la recta es de la forma y igual a mx más n donde m tendrá un valor y n tendrá otro valor. m pendiente, n ordenada en el origen. Quiero que pase por dos puntos esa recta, a f de a y b f de b. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plantear el siguiente sistema de ecuaciones. Sustituyo en esta ecuación general la y por f de a, que es lo que ha de valer la función para ese valor de a. Y sustituyo la x por a, como podéis ver aquí, f de a es igual a m por a más n, es esta ecuación, sustituyendo la y por f de a y la x por a. Bien, así estoy exigiendo que esa recta, que insisto, desconozco cuáles son los valores de m y n, estoy exigiendo que esta recta pase por el punto a f de a. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el b f de b. Fijaros, sustituyo la y por f de b y la x por b. ¿Y qué estoy haciendo con esta ecuación? Exigir que esa recta pase por el punto f de b, b. Pues bien, una recta se puede determinar a partir de dos puntos, siempre. Por lo tanto, este sistema es un sistema compatible determinado, que tenéis que resolver de la forma que queráis. Bien, puede pareceros un tanto extraño, pero recordad que dos cosas importantes, a, b y f de a, f de a, perdonad, y f de b, son valores, son números que en principio deberíais conocer. Y m y n son las incógnitas. ¿Vale? Aunque parece que todo aquí sean incógnitas, no lo son. a y b son números conocidos, y f de a y f de b también son conocidos. Lo único que deberíais despejar son m y n. ¿Cómo resuelvo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Hay muchos métodos, no me importa el que utilicéis. Puede ser sustitución, igualación, reducción, lo que queráis. Yo voy a utilizar un método un tanto extraño, aunque estoy seguro que ya habéis visto y conocéis perfectamente. Pero, vamos a, por no hacerlo de la forma clásica, voy a utilizar el método de Cramer. ¿Vale? Es un sistema compatible determinado, puedo hacerlo sin ningún problema. Bien, pues según la fórmula de Cramer, el parámetro m viene determinado por estos dos determinantes. El determinante de f de a sobre f de a, bueno, f de a, uno, f de b, uno, partido por el determinante de a, uno, b, uno. Bien, eso es muy fácil de calcular, determinantes dos por dos, creo que todos sabéis calcularlos. Era f de a por uno menos f de b por uno. Fijaros que aquí está al revés, pero es que he modificado también el de abajo. En realidad he hecho una pequeña trampa. El determinante de a, uno, b, uno no me sale b menos a, me sale a menos b. Y arriba me sale f de a menos f de b. Están al revés. Lo que pasa es que le he dado la vuelta a los dos y he cancelado los dos signos negativos que me aparecen. Espero que lo entendáis, no es muy complicado. Aunque en realidad si os lo pusierais al revés no pasaría absolutamente nada. Bien, y n, según la fórmula de Cramer, es otro determinante de dos, una cociente de dos determinantes dos por dos. Que si se resuelve sale esta formulita aquí. Es bastante fácil también comprobarlo. También he cambiado algún signo por aquí. Bien, con esto, ¿qué es lo que tengo? Bien, ya sé cuál es la pendiente y la ordenada en el origen de la recta secante. Es decir, yo crea una recta secante que pasa por los puntos a, f de a y b, f de b. Bueno, pues la pendiente tiene esta expresión. La verdad es que la he escrito así porque creo, o espero, creo, o espero que os recuerde algo. ¿Verdad que sí? Era de alguna sesión anterior. Si no lo habéis caído todavía, voy a hacer lo siguiente. Voy a renombrar esos puntos. Al a, f, de a en realidad es como si fuera el punto x sub 0, f de x sub 0. Y al b le llamo x. Entonces el punto b, f de b se puede servir como x, f de x. Si hago este cambio de notación, simplemente, es simplemente cambiar las letras por otras. No voy a hacer nada más. Bueno, pues si hago este cambio de notación, la pendiente de la recta secante se escribe de esta forma. Ah, pero esto ya os debería sonar un poquito. Vamos dos segundos atrás. Al principio. ¿No os suena ese cociente? Sí, en efecto. Es el que utilizamos luego para calcular la derivada. Pues bien, volvamos aquí al principio, donde estábamos ahora. Estábamos aquí. Con esta. Bueno, pues esto en realidad luego en otras sesiones hemos llamado velocidad media. Bueno, pues en este caso es la pendiente de la recta secante. Bien, un ejemplo con numeritos. Pues bueno, cogemos la función f de x igual a un tercio de x al cubo menos tres medios por x al cuadrado más dos x más uno. Para parecer que en realidad las fracciones están ahí para molestar, pero en realidad no lo están. Luego al derivar sale muy fácil esa función. Bueno, pues queremos coger esa función. Tomamos dos puntos cualesquiera. Yo he tomado el punto 0, f de 0 y 3, f de 3. Se le corresponde a este punto, 0, f de 0 y 3, f de 3. ¿Cómo se calcula el f de 0? Pues muy fácil, vais a la función, cambiáis la x por 0 y en realidad fijaros que saldría 0, 0, 0, 1. Por lo tanto este punto es el 0, 1. ¿Y cómo calculo el f de 3? Pues muy fácil, vais a la función de aquí y lo que hacéis es sustituir la x por 3. Al final si cambiáis aquí la x por 3 me sale 5 medios. Y más o menos es lo que toca. 2,5 por aquí más o menos, 3, 2,5 y 0, 1. Como podéis ver esos son los puntos. La recta tangente, utilizando las fórmulas que he visto hace un momentito, sustituyendo la b por 3 y la a por 0, me sale esta recta secante. Bueno, pues fijaros, esa recta secante pasa por el punto que yo quería y por el otro punto que yo quería. Pasa por los dos puntos que yo quería. Evidentemente corta la función en otro punto, pero en realidad la recta secante que yo definió es la que corta aquí y aquí. Puede cortar en más puntos, evidentemente, como podéis ver en el ejemplo. Bien, ¿qué relación tiene esto con la recta tangente? ¿Cómo vamos a definir una recta tangente? Pues bien, la definición que vamos a utilizar es la siguiente. Conseguimos ahora la recta secante, esta misma de aquí, por ejemplo, y vamos a fijar un punto. El punto que vamos a fijar, pues imaginaos que es el x sub 3, este va a ser el x sub 0 ahora. Bien, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Perdón, dejando el primer punto fijo, insisto, ese por ejemplo puede ser el 3, y tomando valores de x cada vez más cercanos a x sub 0, obtenemos una colección de rectas secantes que tienden a otra recta. Esa recta, esa recta que sea el límite de todas esas rectas secantes es lo que vamos a llamar la recta tangente. Y su pendiente, ¿cómo se calcularía? Pues bueno, pues si lo que estamos haciendo es tomar valores de x cada vez más cercanos a x sub 0, es decir, estamos acercándonos de x a x sub 0 poco a poco, lo que estamos tomando es un límite. Y entonces esa, la pendiente de la recta tangente es algo que ya conocemos. Si es verdad que os suena de algo, lo hemos definido en la primera transparencia. En realidad eso es la derivada de la función en el punto x sub 0. Bien, importante, importantísimo, algunas rectas no siempre se pueden calcular. Lo que sí que quiero dejar claro y aquí apuntar en este momento, es que si este límite diera infinito y la función fuera continua en x sub 0, entonces lo que tenemos es una recta tangente vertical. A veces parece que no exista la recta tangente, pero sí que existe y es que a veces es vertical simplemente. Bien, nota sobre esto. Insisto, vamos a ver entonces que tenemos un cociente, un límite, un límite de rectas secantes y ese límite nos va a dar una recta tangente. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto. Esta es la clave de hoy. Bien, muy bien, ¿cómo vamos a calcular recta tangente? La recta tangente, no vamos a utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora, no vamos a calcular el límite porque ya sabemos que ese límite es la derivada. Entonces, ¿cómo es que vamos a calcular la recta tangente a la gráfica de una función f de x en un punto x sub 0, f de x sub 0? Pues bien, utilizaremos la siguiente expresión. Esta aquí, esa es la fórmula para calcular la recta tangente. Lo único que tenéis que hacer, ¿qué es? Pues calcular cuánto vale la función en el punto en el que se os pide calcular la recta tangente y calcular la derivada de la función y luego sustituir la x por x sub 0 para saber quién es la pendiente de la recta tangente. Y bueno, luego simplemente es x menos x sub 0, x sub 0 lo conocéis. Conocéis todo lo que necesitáis para calcular esta recta. Por cierto, ya que estamos aquí en este momento, vamos a definir lo que es la recta normal. La recta normal es la recta perpendicular a la recta tangente. Pues bien, ¿cómo se calcula eso? Es muy fácil, simplemente tenemos que cambiar la pendiente de esa recta. Claro, si una recta así, pues lo único que vamos a hacer es cambiar la pendiente para que sea así, simplemente. Pues bien, ¿cómo se hace? Muy fácil. La fórmula es f de x menos 1 partido de f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Lo único que hacéis es, en lugar de poner f' de x sub 0, ponéis menos 1 partido por f' en x sub 0. Bien, antes de acabar me gustaría que hicieramos un repaso a lo que hemos visto hasta ahora que consiste en lo siguiente. Vamos a ver cómo funcionaban las rectas secantes. Mirad aquí. Voy a abrir el programa matemática y os he preparado una presentación un poco de cómo funcionaba la recta secante. Este es el mismo ejemplo que tenía hace un momentito en la presentación. Como podéis ver, es la gráfica azul, es la función 1 tercio de x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado más 2x más 1 y lo que tengo aquí representado es la recta secante. Pues bien, ¿a qué tiende esa recta secante? Si yo voy cogiendo, yo cojo x sub 0, perdonad, yo cojo x sub 0, el punto fijo como el 3. Este no se va a mover. Y este punto lo voy a coger cada vez más cerca del 3. Voy a ir moviendo este punto cada vez más cerca del 3 hasta que prácticamente roza el 3. Entonces, esta recta secante va a ir cambiando. ¿Cómo cambiará? De la siguiente forma. Permitidme ponerlo aquí, en la presentación. Creo que sea bastante grande. Mirad, ¿veis cómo el punto se va moviendo? Entonces, la recta secante se va desplazando hasta que llega a algo que se para justo en el último momento, ah, lo pararé yo, que es la recta tangente. ¿Ok? Voy a ponerlo yo en la recta secante, en la recta tangente, perdonad. Voy moviéndolo, vamos a poner aquí el, es en el 3, voy a poner el 2,9. Y entonces, lo que veréis ahora es, fijaros, esto prácticamente es la recta tangente. Aumento un poquito más, aumento un poquito más, aumento un poquito más, y esta que se va quedando aquí es lo que llamamos recta tangente. Lo podría haber hecho también por la otra parte. ¿Qué pasa si ahora me acerco, cojo un punto por encima del 3 y me acerco al 3? Pues fijaros, prácticamente obtengo, prácticamente no, perdonad, obtengo la misma recta tangente. ¿Vale? Fijaros. ¿Veis? El punto se va desplazando desde 4 hasta 3, y la recta tangente en ambos casos es exactamente la misma. Bien, esto es lo que está sucediendo. Y lo importante de hoy, en realidad, es que la pendiente de esta recta tangente que queda al final es la derivada de la función en el punto. Bien, volvamos un poco a la presentación. Estamos aquí. Un ejemplo más. Quería, he mencionado antes que a veces la recta tangente no existe. Bueno, pues un caso en el cual no existe es este, el valor absoluto de x. El valor absoluto de x, y permitidme recordarlo en este momento durante 3 segundos, se define como x, el mismo valor de x si x es positivo, y menos x si x es negativo. Es decir, el valor absoluto de menos 3 es menos menos 3, por ser menos 3 negativo. Claro, menos menos 3 es positivo. Es lo que siempre hemos hecho con el valor absoluto. Siempre le cambiamos, si es positivo lo dejamos en paz, y si es negativo, le cambiamos el signo negativo por uno positivo. Pero eso, matemáticamente, quiere decir que le añadimos otro signo negativo para convertirlo en positivo. Bueno, pues esta es la definición del módulo. Y el módulo tiene una gráfica así, que acaba en pico. Por supuesto, existe recta tangente en todos los puntos de esta función, de esta gráfica, de esta función. Excepto en 0. En ese pico no existe una recta tangente. ¿Cómo y por qué? Si aplicáis la definición, el límite tenéis que separarlo en dos partes, por la derecha y por la izquierda, y veréis que los límites por ambas partes no coinciden. Es decir, que cuando la función tenga picos, la gráfica de la función tenga picos, ahí no va a ser derivable la función. Esta es continua, por supuesto que es continua. De hecho, puedo representarla sin levantar el boli del papel, pero no es derivable. Entonces, también tenéis que pensar algo, como lo que voy a decir a continuación. Que sea derivable es también como una especie de condición de suavidad. Que sea derivable significa que no tiene picos como este, y simplemente la función es suave. Pues bien, espero que todo esto os haya servido de utilizar. Hoy hemos repasado lo que es la recta secante, la recta tangente, y luego hemos visto muy rápidamente lo que es la recta normal. Y hemos repasado la relación entre la pendiente de la recta tangente y la derivada. ¿Y cuál es la relación? Que son exactamente la misma. Que la pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada de la función en ese mismo punto. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.